¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, Sian, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete, como siempre con Mario Alberto Kempis, Fernando Palomo desde esta cabina, con Teruva la acción en la Liga. Hoy juega el Junior de Barranquilla, contra Deportes Tolima. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Este es el equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. A continuación la formación de los visitantes. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9, una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Jimmy Chara. Didier Moreno. Se viene el disparo. Un disparo larguísimo que casi se mete en el arco. Hoy lo poco que le faltó para que fuera un golazo. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo. Didier Moreno. Ahí se viene, lo va a tener. Preciso el balón atrás. Lo mandó el travesaño, es de no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. Llega cortando bien y recupera. González. Rechazo, sigue el juego. Atento a que lo están ahogando con la presión. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ahí está, ahí está, lo puede poner delante. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. No, 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 no. Juan Nieto. Cuidado que puede terminar en gol. Pegado la banda. Se abre camino sin problemas. Atento con el pase, bueno. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Didier Moreno. Didier Moreno. Didier Moreno. Pa' acá. Gabriel Fuentes. Esa pelota es buena. Cuidado. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Guzmán. Ojo con este pase y ahora, ahí está, levanta la mocha. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Fernando, decíle a estos jugadores que no es la medianoche. Estamos en la hora del partido. Estos siguen dormidos y el espectáculo es terriblemente malo. El árbitro que señala la falta. Advertencia, nada más. Solo iba a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando, llegó a ser pelota. Han regalado la posesión. Muy inteligente el rival, arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha. Juan Nieto. Qué bien que le ha quedado la pelota. Pierden el balón. Grump, ahí va, habilitado para definir. Esto puede terminar en gol. Uy, cómo le... Prepara el cañonoso. Ojo, que el árbitro está sumando tres minutos al partido. Juan Nieto. Ahí van los pelotas en el área. Hay peligro en el pase, ojo. Grump, gol. Ahí lo tiene en el abril. Peloto llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. A mí me parece. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Sigue sin parar. Gana Terreno. Juan Nieto. Atento, que parece buena. Puedes entrar. Y el balón que vuelve. Pase bastante peligroso. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Perdieron la pelota. Recibe compañía. Cuidado. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí va avanzando con la pelota. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. ¿Será que se viene el gol ahora? Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y sí, lo buscó, lo buscó y al final consiguió el empate. Ya veremos hasta dónde puede llegar. ¡Qué fuerte que iba ese tiro! Estaba dentro del área allá y le metió allá, en el ángulo izquierdo. Y la pizarra por ahora uno a uno. Le queda todavía media hora el compromiso. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Gol! ¡Ahí se viene, lo va a tener! Bueno, Marito, que abran el portón del estadio, que se viene el autobús. Lo van a meter dentro del área y defender todos. Bueno, me parece un riesgo, pero bueno, cada uno hace lo que le conviene. Meterse muy atrás puede salir bien, pero también puede salir mal. Fuentes, con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos Amarilla. Amarilla, Mario, la saca el árbitro bien sacada. Sí, es merecida. Pero también podía haber sido hasta roja para mi gusto. Jimmy Chara. Vaca. Pierden el balón. ¡Grompo, si puede ser! Esta jugada podría terminar en gol. Valor interceptado, no han completado la jugada. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Julián Quiñones. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Y ahí le pega la pelota. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Un partido de ida y vuelta No se define todavía Esto puede terminar en gol Carlos Bacá Quedan ocho minutos por jugarse Jimmy Chara Bacá Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Esa pelota es buena, cuidado Les está costando un mundo Sacar la pelota con esa presión Jason Lukumi Ojo que se puede venir la contra Y se metió por ahí Ahí va, ojito, ahora está Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Balón al poste lejano Gol Lo estaban buscando con mucho corazón Lo están consiguiendo Parece que la victoria es suya Y quién lo iba a decir, Fernando Es increíble Han marcado el gol que puede ser el de la victoria Ya que era muy poco tiempo No sé si es este el gol, Mario Que por fin le da la ventaja a este equipo Y quizás el partido Yo no sé si será el partido Pero falta muy poquito Y este equipo se lo mereció Ahí el resultado Y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno, con tanto hiciste Así llegamos al final del partido Se ha terminado el partido Cerrado el resultado, Mario Han sufrido para quedarse con esta victoria Seguro el margen que pensaban era superior al que han terminado consiguiendo Sí, a veces se equivoca uno al pensar que los partidos son fáciles Pero bueno, después de terminar el partido Han ganado Perfecto, pero sufriendo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!